Bueno, pues de carros decrépitos y mohosos, vamos a pasar ahora a carros completamente nuevos. Bien, al principio del programa les dije que las pruebas de manejo van a ser parte esencial, muy importante, de Motor Show TV. Así que vamos a ver el primer test drive en este programa, que es el de la Subaru Crosstrek del 2021. Vamos a verla. Los fans de la Subaru Crosstrek pidieron más power y Subaru se los dio. Para el 2021 los modelos Sport y Limited de la Crosstrek adquieren el mismo motor 4 cilindros de 2.5 litros que tiene el Subaru Legacy y la Subaru Outback. En tanto, la Crosstrek Premium Package retiene el motor de 2.0 litros. ¿Qué cuanta potencia más tiene el 2.5? 30 caballos adicionales. Con este motor, la Crosstrek Sport y la Limited suben a 182 caballos de fuerza versus los 152 del 2.0. Y se siente la diferencia. En estos días estuve probando un modelo Sport con sus nuevos retoques de diseño y en un bellísimo color que se llama Plasma Yellow Pearl o amarillo plasma perlado. Es un color muy llamativo que Subaru también llevó al interior. De la misma manera, las costuras son amarillas en toda la tapicería, así como el nombre Crosstrek que lleva bordado en los asientos. Pero regresando a esa potencia adicional, los 30 caballos extra aportan una aceleración más enérgica y más espontánea que acentúan aún más la diversión de manejo de la Crosstrek. Algo muy sorprendente es que este 2.5, siendo más grande y potente, ahorra aún más gasolina que el 2.0, ya que alcanza un rendimiento máximo de 34 millas por galón. Tanto con el 2.0 como el 2.5 litros, la transmisión es automática CVT, pero solamente con el 2.5 en el modelo Sport hay un modo manual por medio de palanquitas tipo Battleship detrás del guía. Hay varios factores característicos de Subaru que ya de por sí aportan a un manejo divertido. Primero, el tipo de motor. Sea de 2.0 o de 2.5 litros, los motores de Subaru son de cilindros horizontalmente opuestos, lo que llaman Boxer Engine o un Flat Engine, por su apariencia plana. Históricamente, Subaru los ha utilizado en prácticamente todos sus modelos. Este tipo de motor reduce las vibraciones y baja el centro de gravedad de todo el vehículo, lo que aporta a un mejor balance y un manejo más seguro y ágil. Solamente una marca, aparte de Subaru, se distingue por este tipo de motor y esa es Porsche en sus líneas 911 y 718. Estas cualidades del motor se unen al sistema AWD, la Crosstrek y todos los modelos de Subaru en nuestro mercado vienen con tracción en las cuatro ruedas. Además, no es un sistema cualquiera, sino que se trata del Symmetrical AWD, también exclusivo de la marca. Su diseño simétrico, es decir, que tiene las mismas medidas hacia el frente y hacia atrás e igualmente hacia los lados, provee un mayor balance y una mejor distribución de peso, lo que se traduce a la vez en un manejo mucho más ágil y seguro. Bueno, pues regresando al tema del Symmetrical AWD, tener la tracción en las cuatro ruedas a tiempo completo permite una transición instantánea cuando uno sale de la comodidad del pavimento y se adentra a tierra o al fango. Ya sea por una emergencia, por toparse con pésimas condiciones en la carretera o para simplemente divertirse en una buena ruta off-road, la Crosstrek hace la transición de forma transparente, sin hacer cambios en su modo de manejo porque ya de por sí venía desplazándose con esa tracción en cada una de las gomas. Ya eso le permite transitar con mucha facilidad por tierra y otros terrenos irregulares, pero para situaciones más difíciles y hasta extremas, tiene el sistema Exmo, que una vez activado optimiza aún más el sistema AWD para entonces enfrentar fango muy espeso e incluso nieve, que no será nuestro caso, pero sí pudiera darse la situación que uno tuviera que enfrentarse a tramos intransitables y sumamente resbalosos. El mismo Exmo tiene un modo llamado Hill Descent que asiste al conductor a bajar una cuesta empinada y muy resbalosa de una manera muy segura. Tanto la Crosstrek Sport como la Limited vienen con el sistema de seguridad Subaru EyeSight, que básicamente comprende de un campo de visión alrededor del auto para alertar al conductor de imprevistos que no puede ver. Del conductor no reaccionar en cuestión de microsegundos, el EyeSight toma acción aplicando los frenos para evitar colisiones frontales o cuando va en reversa. También mantiene el vehículo dentro del carril y regula la velocidad para mantener una distancia segura del vehículo del frente. La combinación del Symmetrical AWD con el sistema EyeSight le valieron a la Crosstrek el título de Top Safety Pick y es la máxima clasificación de seguridad. Así que con la Crosstrek uno va seguro tanto en la carretera como fuera de ella. Y así hemos llegado al final del primer episodio de Motor Show TV. Espero que les haya gustado. Denle al botón de like, pero sobre todo compartan el programa, denle al mágico botoncito de share y así entre todos damos a conocer el programa. Recuerden de la oferta de Connect Assistance que tiene un 20% de descuento en su programa de asistencia en la carretera con simplemente poner el código Motor Show PR. Si entran a la web, entren Motor Show PR o si lo hacen por teléfono, tienen que mencionar el código. Los dejo con la última trivia. Ahora cuando termine el programa van a salir muchos carros que fueron los primeros que salieron al principio. Identifiquen cada uno y me los ponen en los comentarios. Así que nos vemos entonces la semana, my friends, pero como siempre les digo, 24-7 me consiguen en todas mis redes sociales. Hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!